La opositora Sofía Gadea afirma que para que hayan oportunidades hacia los jóvenes se necesita trabajar en nuevas políticas públicas. Desde ya necesitamos que se nos permitan y se nos presenten las oportunidades públicas a los jóvenes. Sabemos la gran demanda de desempleo, la gran demanda de jóvenes que se van al exilio. Ahora también las demandas que hasta jóvenes menores de edad quieren salir fuera del país. De igual manera el empleo que hay informal en las calles, la falta de oportunidades a nosotros los jóvenes universitarios y otros jóvenes que ya concluyeron sus carreras y no hay oportunidades de aperturar y entrar a una nueva oportunidad de empleo porque siempre te piden la primera experiencia. Entonces necesitamos que el nuevo gobierno o que los partidos políticos de oposición en este momento que están, que los candidatos que andan presentando sus propuestas de plan de gobierno presenten a los jóvenes un nuevo plan distinto para nosotros que nos brinden las oportunidades necesarias. Recordemos que en Nicaragua somos una de las partes de las poblaciones más grandes en porcentaje y necesitamos que a nosotros los jóvenes se nos presten las condiciones. GADE afirma que es necesario que se le permita a los jóvenes acceder a las verdaderas demandas e incluirlos en planes de gobierno. La oportunidad de que te brinden desarrollarte en tus habilidades ya sean económicas, políticas, sociales, sino que los jóvenes nos dejen de ser nosotros mismos y poder acceder a lo que nosotros como nicaragüenses necesitamos amplitud, que necesitamos libertades, necesitamos justicia y necesitamos que a nosotros los jóvenes siempre se nos incluyan en los planes de gobierno, que se nos incluyan en la estabilidad y en las políticas públicas que necesitamos los jóvenes y que sea abierto un plan para todos sin exclusividad alguna. Si hubiera cuido, si hubiera igualdad de oportunidades para todos los jóvenes en general, ningún joven inmigrara, ningún joven estuviera sin empleo, ningún joven tuviera oportunidades de estudiar en las universidades o si hubiera igualdad de oportunidades, pero en este momento Nicaragua no presta las condiciones. Noticias 12, Darlene Tellez